Padres, vamos aprovechando ya el tiempo y pues ya tenemos aquí a Monseñor con nosotros y pues aprovechando esto, les quiero pedir el favor de que apaguemos todos los micrófonos, ahí de una vez póngale usted clic, clic, clic y apague su micrófono. ¿Dónde? ¿Dónde hay que poner eso? No se preocupe. Y pues y muy muy grande el territorio que le toca a Monseñor. Entonces pues le damos la bienvenida a Monseñor, pues siga usted, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos, qué alegría encontrarme con ustedes a través de este medio. Creo que se le apagó el micrófono, Monseñor. Activa el micrófono nuevamente, Monseñor. Dele. El micrófonito, active. Hoy sí, dele. Ahora sí. Ahora sí, Monseñor. Bueno, nuevamente, muy 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 buenas noches, buen día para todos ustedes. Qué alegría compartir con ustedes un tipo de reflexión que el Padre Carlos me ha pedido. Bueno, como él ya lo ha dicho, yo soy un obispo colombiano. Llevo cuatro años en este vicariato apostólico de Puerto Gaitán. Es una distinción grande de aquí de Colombia, en los llanos orientales y parte también de la selva del Bichara. Tengo 54 mil kilómetros, no más, es pequeñito el vicariato. Y en este momento mi vicario vecino del vicariato apostólico de Puerto Carreño, lo promovieron el obispo para, le cambiaron la sede. Ahora pasó al Río Hacha, al norte, el departamento de La Guajira. Y yo estoy encargado, ahora soy administrador apostólico, también del vicariato apostólico de Puerto Carreño. Le sumo otros 54 mil, más o menos tengo casi 110 mil kilómetros ahorita a mi carta. Pero bueno, es importante verles ustedes aquí reunidos, con esa fraternidad y esa hermandad. Seguramente ustedes han ido creciendo a través de este movimiento y ese encuentro fraterno y esa experiencia de Dios que ustedes han tenido profundamente en su corazón. Por eso quiero nuevamente agradecer a ustedes, queridos retiristas de Conquistando Sacerdotes, este grupo selecto, y a estos servidores, y especialmente al padre Carlos Vargas, que me ha hecho esta invitación. Y me abre este espacio para compartir con ustedes uno de los tantos medios que se han creado para la comunión y para la formación permanente de este grupo selecto de sacerdotes. Él me había dicho ya hace un mes larguito de esta invitación y había titulado la plática, como dicen los mexicanos, esta charla o este diálogo, este compartir sobre dos realidades que creo que hemos sabido entelazar y hacer como un binomio interesante y hacer como un binomio interesante que nos ayuda a acrecentar nuestra tarea banterizadora. Se llama la pandemia y la misión. Bien sabemos que la pandemia es un término que nos puso alerta a todo el mundo. Al mismo tiempo, nos ha cambiado la rutina de nuestras acostumbradas labores. Y la misión lo hemos de enfocar propiamente como nuestro medio evangelizador que la iglesia utiliza para expandir el reino de Dios. Si bien es cierto, queridos hermanos sacerdotes, la pandemia comenzó abruptamente, distanciándonos, encerrándonos, haciéndose de nuestros ciclos normales de encuentro y desarrollo de nuestras actividades más reducidas y llevados en ciertos momentos a la nada, un aislamiento total, un encerramiento total. Casi que todos tuvimos esa experiencia de la cárcel, entre comillas, porque no podíamos salir a ningún lugar, porque estaba prohibido, porque las autoridades controlaban el campo, las ciudades, en todos los lugares, en todos los rincones del mundo. Yo estoy en una provincia casi rural, apartado de las grandes ciudades. Es una población pequeña donde está la sede del vicariato. Y experimenté ese momento de soledad, ese momento donde el pueblo quedó como si fuera habitado de fantasmas, donde escasamente las tiendas de comestibles para la alimentación, en las que estaban con facilidad de ir al mercado, pero muy controlado todo. Esto es lo que la pandemia nos ha traído. Y hemos visto nuestras iglesias y centros pastorales cerrados. Estrictamente aquí en Colombia, por ejemplo, fueron cuatro meses estrictos, estrictos, donde no podíamos hacer absolutamente nada. Ni abrir nuestros templos, ni abrir nuestros despachos parroquiales, ni citar a nadie, a ninguna reunión. Y aunque hemos tenido ya la apertura, ha sido una cosa muy mínima. Hemos tenido lentamente el reabrir esos procesos. Hemos llegado, no hemos llegado aún a la normalidad. Y es triste pensarlo que es un proceso lento y que requiere un buen tiempo para que todo se normalice. Aún sabemos nosotros que sigue la amenaza. Aquí en Colombia ha bajado un poquito la influencia del COVID, pero todavía sigue resultando contagios y pues la alerta sigue continuamente y tenemos que tener mucha prevención al respecto. Pero no nos vamos a quedar hablando solamente de la pandemia o del COVID-19. Lo creo que lo que más nos va a centrar nuestra mirada en esta noche, con este momentico de reflexión, va a ser sobre el aspecto misionero. Bueno, recordemos que estamos ya casi clausurando el mes de octubre, que por excelencia es el mes de las misiones. El domingo pasado precisamente celebramos la jornada mundial de las misiones. Quizás por estos medios, con el poco contacto que hemos tenido con nuestras comunidades, con nuestras gentes, pues hemos infundido el mensaje evangelizador en torno a la misión. Es un tiempo de misión muy especial. Es un tiempo que recordamos también grandes misioneros y el empeño misionero de la iglesia que fielmente cumple ese mandato que el Señor le ha dejado. Pues de dónde viene el espíritu de la misión? ¿Dónde nace o dónde se centra el espíritu de la misión? Nace en la unción del bautismo. Hay una frase de los niños de la infancia misionera, yo creo que es universal, que dice que desde mi bautismo soy misionero. Porque ahí hemos recibido la primera unción. Y esa primera unción nos ha marcado el carácter misionero que tenemos en la iglesia. Y esto al mismo tiempo nos invita a hacer una iglesia en salida. El Papa Francisco ha utilizado estas palabras coloquiales y refiriéndose a la misión, dice una iglesia en salida misionera. Y dice yo prefiero una iglesia accidentada y no una iglesia encerrada, anquilosada, allí en cuatro paredes donde no podemos aportar nada y donde no transformamos a nadie. Hay que salir a experimentar esa misión. Aquí es donde nos hemos dado cuenta que decir pandemia es decir parar, es tener un momento de freno, es tener un momento de quietud. Esto nos hace posible el encuentro y por supuesto la comunicación. Pero el espíritu de la unción, vuelvo a recordar, el espíritu de la unción bautismal nos hace ver la realidad que no deja encerrada nuestra tarea y misión de seguir contagiando el evangelio. Por ello hemos incursionado, si podemos decirlo así, favorablemente, yo he visto de esa manera así, el campo de la cibernética, este campo de las comunicaciones, estos medios que nos ofrecen para seguir haciendo de nuestra iglesia una iglesia que sigue saliendo, una iglesia en salida misionera. Por estos medios hemos llegado también a descubrir nuevas peniferias, nuevos areópagos, si tomamos las palabras paulinas, rompiendo también fronteras culturales. Ahora mismo estamos de muchas partes, de México, de Estados Unidos, de aquí de Colombia, de Centroamérica, bueno, casi todos quieren decir de dónde, de muchos lugares, de muchos lugares, y rompiendo las fronteras culturales. Y esto es interesantísimo, ver esta oportunidad. Creo que nos hemos posesionado en los medios de comunicación. Hemos incursionado en esa nueva faceta y nos tenemos que ir especializando. Y yo veo que cuando las cosas se vayan normalizando, no debemos de abandonar estas oportunidades de seguir evangelizando por este medio. Pero no puede todo servir, Fadi. Esto que estamos viviendo nos ha permitido descubrir esa dimensión. Pero claro, es un medio que aprovechamos. Y sabemos que no nos podemos quedar. Que tenemos que volver al encuentro. Qué importante el encuentro con la persona. Pues esa es la dinámica de la misión. Nos dice el Señor, vayan, vayan al mundo entero y anuncien la buena nueva del Evangelio. Pero se requiere de la presencia. No podemos simplemente ir en espíritu. También se requiere la presencia. Se requiere el rostro, se requieren las manos, se requiere todo nuestro ser. Somos portadores, somos presencia evangelizadora. Llevamos a Cristo a las comunidades. Y no podemos entonces conformarnos con la presencia virtual. Transmitir la buena nueva hoy. Hay que sentir y experimentar la cercanía. Aquí lo estamos experimentando, pero ya quisiéramos darnos un abrazo. Y el encuentro que transforma. El Papa también nos lo ha dicho. No podemos quedarnos solo con la virtualidad. Es importante la presencia. Las eucaristías mismas, los sacamentos, no se pueden encargonar solo en esta dimensión. La gente aún tiene ciertos temores. Por ejemplo, nosotros hemos experimentado aquí en Colombia, charlando en otras regiones, donde la gente acude en masas a la celebración eucarística. Y ahorita, pues hay un grupo reducido muy pequeño, por decir algo. Según el lugar, se permiten grupos de 50 personas o de 100 personas. Pero ni siquiera eso ha llegado a cumplirse ese aforo. Porque la gente todavía tiene miedo de ir al templo. Y quizás de pronto se han acostumbrado a la misa virtual. O a la charla virtual con el sacerdote. O al consejo. O al cursillo. Eso es muy bueno. Pero vuelvo a decir, hemos de pedirle mucho al Señor para que esto se normalice y verdaderamente podamos ir a hacer la tarea como debe ser. El apostolado del encuentro. La misión del encuentro. La misión de encontrarnos cara a cara el uno por el otro. Una gran tentación en estas circunstancias que estamos pasando y a quienes somos los primeros agentes a ello de la misión. Como los sacerdotes, los consagrados, los religiosos. Como lo son también los bautizados. Pero nosotros somos los primeros. Y decía que hay una gran tentación que nos encajola viviendo estas circunstancias. Y es la quietud. La quietud que expira la pandemia. Eso no es nada favorable. Porque en el actuar y alrededor de la misión se requiere el movimiento que nos inspira a ser testimonio vivo de la misión. Se oye decir que no hay testimonio, sino hay misión. Y en el ministerio sacerdotal, la luz del testimonio puede confuscarse. O como dice el texto del evangelio, ponerse debajo del serenito. Si falta el espíritu misionero y ese espíritu se transmite en la voluntad de salir con una conversión misionera, siempre renovar. salir, buscar y llegar a quienes esperan. Tres verbos dinámicos, tres invitaciones a ponerse en camino. Salir, buscar y llegar. Eso es importante. Y quisiera, queridos hermanos, enfocar estos tres verbos claves en la dinámica misionera. Que nos llevan a presentar para nosotros, a pensar, perdón, a pensar para nosotros en las características que deben acompañar a un misionero para el momento presente. Creo que ellas nos ayudarán a colocarnos en el traje adecuado para el momento en que vivimos. ¿Qué hemos de hacer en estos espacios de quietud? ¿Qué hemos de hacer para dinamizar el espíritu misionero? Y encontré un texto interesante precisamente que aquí en Colombia lo dedicaron. Yo creo que en todas partes, hace un año, en el mes de octubre, el Santo Padre nos hizo un llamado a el mes misionero extraordinario. En octubre de 2019. Y de pronto, en muchos países, en las conferencias episcopales, pues el texto del Vaticano lo adaptamos, este texto, lo adaptamos para la realidad en que se vive en cada país. Y aquí se hicieron unas catequesis que se compartieron en las comunidades para animar el mes misionero. Y unas charlas formativas. Y en esas charlas formativas encontré una charla interesante de un colega, un colega aquí, obispo, Monseñor Jair, de la diócesis de San José del Guaviare. Somos vecinos, somos de la misma provincia eclesiástica. También hace parte de este rol de los llanos. Y hacemos parte del bioma amazónico. Por eso, también tuvimos la oportunidad el año pasado para este mes misionero, hace un año exactamente, de participar en el sílono de la Amazonía. Pero les decía, no les quiero chicanear, les decía que encontré esas claves muy interesantes y estos puntos muy interesantes que yo se los quisiera compartir para el momento actual del misionero que tiene que vivir. El primer elemento que es fundamental, que es básico y que yo creo que todos nosotros nos empapamos continuamente de ella, es la palabra de Dios. Dice el Salmo, mi alma tiene ser de ti Dios vivo. La palabra de Dios que transforma diariamente la palabra de Dios es punto de referencia para nuestro actuar. La palabra de Dios nos interpela, la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces a través de la palabra de Dios también sentimos la corrección en nuestro camino. El misionero de este tiempo debe ser un practicante del aleccio divino. Volver a ese método antiguo, yo creo que eso lo hemos desenvolvido, ese idioma lo hemos hablado ya en todos los países. Nos hace la invitación a hacer una lectura orante de la palabra de Dios, sencillamente esa es la aleccio divina. y es una invitación que yo les quiero hacer, queridos sacerdotes, a que simplemente acercarnos a la palabra de Dios no es simplemente abrir el texto diario de la liturgia, sino detenernos precisamente y saborear esos textos en la oración. hoy también incursionamos en cursos, en encuentros, en retiros y todo eso está basado en la palabra de Dios. Hoy también fácilmente con estos medios tenemos tertulias, tertulias bíblicas, píldoras diarias de reflexiones, todas son en torno a la palabra de Dios. Démosle el espacio que la palabra de Dios necesita. No dejemos la palabra de Dios también en la pandemia en la actitud de nuestra biblioteca, en la actitud de nuestro oratorio o allí simplemente en el lugar donde la ponemos, sino que sea abierta y sea un momento para que la palabra de Dios también esté en movimiento y activa en el corazón de cada uno de nosotros. la palabra de Dios nos ayuda a salir a buscar y a saber llegar también al lugar donde tenemos que ir, al lugar donde tenemos que llegar. El segundo elemento que encontraba allí el misionero de hoy debe expresar la espiritualidad compasión ayer celebramos la memoria en algunos lugares la fiesta de San Juan Pablo II y él fue el apasionado de Dios y del hombre inició su pontificado con la la redentor y sobres un humanismo un humanismo encarnado en la realidad del mundo un humanismo también iluminado por ese Dios que nos ha creado y grandes santos de la iglesia nos inspiran a animarnos en ese momento de la pasión un San Francisco de Asís recordemos la pasión de Francisco de Asís por el hombre mirando las necesidades de los hermanos la pobreza y esa pobreza que vivió en extremo un extremo un desprendimiento total miremos la pasión de un San Juan Bosco misionero de las juventudes en el tiempo de la guerra se condolió con los jóvenes que estaban en las calles y que él los hizo atraer apasionadamente y enseñó un método para que estos se enamoraran de la iglesia se enamoraran de Dios y sirvieran en ella también y fue allí también donde formó integralmente el corazón de tantos jóvenes y muchos también pudieron dar respuesta a un llamado para servir en la iglesia la pasión de una Teresa de Calcuta en estos días en unos dos hace como unos dos o tres domingos cuando salió el evangelio cuando el señor invitó al banquete de bodas y los invitados no llegaran y recuerdan ese texto del evangelio donde entonces mandó a los sirvientes a que trajeran y llenaran el lugar de los comensales porque la fiesta estaba preparada y que repara la mirada en aquel que no va con el traje con el traje bien puesto para esa fiesta para ese banquete para ese momento del compartir y por qué llega a la memoria hablando de Teresa de Calcuta porque encontré una frase muy bonita donde Teresa de Calcuta dice o decía que cuando fuera llamada por el señor al llegar así allí a la presencia del señor iba a encontrar a muchos a muchos que ella les había ayudado a ponerse el vestido digno para ir al encuentro del señor y recordemos lo que hacía Teresa de Calcuta a muchos les preparó para la muerte a muchos que encontraban la calle a muchos moribundos les enseñó a tener una digna muerte les enseñó a ponerse ese ropaje y eso es vivir con pasión pasión por Dios y pasión por los por el hombre es la misionera de la caridad un san maximiliano maría colve fue lo que hizo san maximiliano maría colve extraordinario en esta pandemia tuvimos ustedes tuvieron de escuchar de un sacerdote italiano que se encontraba también allí enfermo con el COVID y había un joven también ya moribundo y él prefirió porque tenían que hacer la opción quíteme estos elementos póngaselos a él que tiene más vida y él murió murió por darle el tratamiento que le iban a dar a él se lo cedió al joven que es el Fernández Emiliano de Colve de estos tiempos y eso es porque hay pasión por Dios y pasión por el hombre y así podemos encontrar muchos muchos ustedes podrían hacer memoria santos sacerdotes misioneros evangelizadores que viven con pasión la misión por Dios y por el hombre y eso es importante y lo mismo laicos ustedes encuentran en este movimiento el ejemplo de tantos laicos entregados tantos laicos enamorados tantos laicos que impulsados con una pasión para servir a Dios y para servir a sus hermanos y para atraer a sus hermanos para ayudar en ese camino de la conversión tan necesitado hoy tan necesitado hoy si no se vive con pasión por Dios y el hombre se cae en una espiritualidad estéril más de piedad que de contemplación a veces podemos quedarnos en espiritualidades de actos de piedad y necesitamos dar el paso a una espiritualidad que nos lleve a contemplar y a mirar la realidad para poder servir un tercer elemento precisamente del misionero que sale busca y sabe llegar es vivir asimilando el credo fundamental de la iglesia ustedes dirán pero este obispo porque nos dice eso a nosotros que somos los más creyentes será siempre el punto de referencia que nos ayude a acrecentar la comunión la unidad iglesia una santa católica y apostólica debemos continuamente hacer referencia al credo que es lo que nos une que es el que nos hace hablar con el mismo idioma que es la que nos hace experimentar la comunión con el papo con la iglesia universal esa iglesia que es una santa católica y apostólica vivir asimilando asimilando en que creemos aquí hay que tener mucho cuidado lo advertía el papa benedicto 16 cuando iniciaba su pontificado el afán del mundo de hoy que hemos caído en relativismos y a veces nosotros también en esos afanes hacemos relativa nuestra creencia y acomodamos fácilmente y no podemos ser así por eso tenemos que asimilar profundamente el credo fundamental de la iglesia continuamente un cuarto elemento del misionero de hoy que sale busca y sabe y sabe llegar importante va unido al elemento anterior da razón de la fe y la esperanza en términos comprensibles para la cultura en que vivimos no debemos pasar por entero el magisterio de la iglesia que nos ayuda a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza hay que actualizarnos hay que estudiar hay que asimilar todas las enseñanzas que continuamente la riqueza que nos da el magisterio de la iglesia tenemos cuenta que ya llevamos tanto tiempo tratando de abajar y consolidar el concilio Vaticano segundo y que todavía nos falta mucho por conocer esa realidad y el magisterio rico que los papas nos han dejado ese magisterio grande de Juan Pablo II de Benedicto XVI y los años que lleva el Papa Francisco recientemente salió esa nueva encíclica ¿no es cierto? que nos llama precisamente a esa nueva fraternidad bien es una invitación que yo quiero hacerles queridos sacerdotes con el corazón y una invitación en el camino misionero no se hace si uno no va ligero de equipaje el estilo misionero requiere espíritu de pobreza de abandono para ser libres en el anuncio y sinceros en el testimonio de la calidad eso lo decía Juan Pablo II y también lo asumió Francisco que quiere llegar a la raíz misma de la vida y del ministerio de los misioneros la entrega de todos nosotros sacerdotes de Jesucristo se espera que seamos para los demás y si tenemos que tengamos también para los demás más aún porque si tenemos tenemos de los demás y la reflexión es urgente tener para los demás porque lo que tenemos nosotros lo tenemos de los demás San Juan Pablo II hacía un aterrizaje muy indicativo de cómo debe vivir un sacerdote el sacerdote debe ser fiel debe ser fiel con un estilo de vida cercano al de la familia media y dice mejor todavía al de una familia pobre el evangelio el señor nos invita a aceptar la misión sin poner condiciones es un mensaje importante que no conviene olvidar la respuesta de María hagas en mí según tu palabra nos recuerda sus palabras en las bodas de Cana hagan todo lo que él les diga su ejemplo es una invitación a servir como ello sencillamente esa era digamos así el aporte que quería hacer a ustedes es muy sencillo yo soy un obispo misionero un obispo que me corresponde estar en salida por estas llanuras por estas tierras con grandes limitaciones con grandes dificultades pero con la alegría de llevar la palabra de ir al encuentro de tantos hermanos yo vivo en una región donde la más del 70% de la población son indígenas aquí yo tengo más de 10 etnias indígenas predomina una que son los indios sicuales y pues hay también la en sus idiomas sus costumbres sus tradiciones y es un reto que yo tengo con el presbiterio y quisiera también estas palabritas las voy a compartir también con el presbiterio que voy a tener al final de este mes una pequeña reunión porque dentro de las opciones que hicimos de la pastoral está la pastoral indígena cómo salir cómo buscar cómo llegar yo creo que estos tres elementos nos van a ayudar a o nos van a servir mucho para que nosotros hagamos esa esa intrusión a descubrir esa dimensión en el campo de la tarea evangelizadora que no es fácil en medio de nuestro pueblo indígena se ha hecho mucho se ha recorrido mucho pero nos falta también mucho por hacer hoy también hay muchas influencias que a veces manipulan la conciencia de estos pueblos a veces abandonados a veces los menos favorecidos y que se han cerrado también a la tarea evangelizadora pero sin embargo ahí estamos no podemos hacernos a un lado ahí tenemos que hacer presencia continua para con empeño seguir incursionando en nuestra tarea misionera bien yo quisiera terminar con esta oración por las misiones oh Dios que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad mira a tu inmensa miez en espera de operarios mueve los corazones de tus fieles concédenos la gracia de sentir que nos llamas con urgencia a trabajar por la salvación del mundo anunciando tu evangelio para que todas las naciones se formen y desarrollen un solo pueblo congregado a la iglesia por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos le pedimos que desde donde sale el sol hasta el ocaso sea glorificado tu nombre y la obra redentora de Cristo persevere hasta el final de los tiempos oh María madre de todos los hombres condúcenos a tu hijo el Señor que con el Padre y el Espíritu vive y reina y el Dios por los siglos de los siglos muchas gracias muchas gracias monseñor gracias por acompañarnos por este mensaje tan bonito gracias por compartirlo y bueno no sé si los padres tengan alguna pregunta ahí la mía lo posible lo más ordenado que se pueda me permite monseñor padre Rafael yo soy el padre Rafael Dávila soy misionero de una congregación de los Estados Unidos Marinol y estoy ahora de asesor con el movimiento conquistando las naciones y me ha impresionado este movimiento que ha surgido de la base se puede decir de un sentir de un pueblo desarraigado de su patria porque empezó con José joven y gente aquí muchos indocumentados heridos pero lo que me sorprendió era un espíritu misionero de donde venía eso tan fuerte entonces cuando usted está hablando ellos tienen un encuentro profundo entonces salen sanados para servir y entonces quisiera solo si nos pudiera decir como es que usted ve cuando han ido son solo paracaidistas turistas o como los ve usted allá cuando llegan a su tierra para dar un encuentro de sanación interior no estoy metido en este grupo porque precisamente aquí llegó este movimiento ya se me explica y también esa misma interacción que el padre Rafael nos está compartiendo yo también la tuve desde el primer encuentro en el primer encuentro ver el desprendimiento el condicionarse a las limitaciones porque pues aquí no les podíamos ofrecer mayor cosa durmiendo donde pudieran bañándose como pudieran haciendo la comida con alegría sirviendo y no son personas verdaderamente que que vienen con ese espíritu misionero ese espíritu quizás con estos con estos verbos que yo resaltaba acá tuvieron salir vinieron a buscar y llegar llegar a las personas y dejar una semillita para para otras personas también volver volver también hacer como la misma dinámica aquí hay un grupo muy pequeñito muy difícil el compromiso porque los laicos aquí son muy dispersos sobre todo en esta zona pero el poquito grupo que uno percibe ya como que se han contagiado de lo mismo y ya han ido a servir a otros lugares también y hay esa felicidad y y uno los ve con con un desprendimiento total y con ese servicio y ese espíritu misionero muy grande eso es una característica propia verdaderamente de este movimiento muchas gracias monseñor alguna otra pregunta algún sacerdote este una pregunta habla el padre Mario este cómo hacer también que los sacerdotes jóvenes también se apasionen por la misión porque la corta experiencia es que mayormente los jóvenes sacerdotes se están quedando más en la ciudad y no están no los están mandando a misión a tierra adentro no sé qué es lo que pasa ahí o cuál es el miedo que también a veces los obispos se confrontan con con una vocación o miedo a perderla o qué es lo que pasa pues es la parte que que no no entiendo porque en la vida como dice el dicho en el camino se arreglan las cargas y entonces cómo hacer que también los sacerdotes jóvenes que están atrapados por la tecnología también y por la parte virtual que decía Monseñor que no se quedaran con con eso sino la presencia viva y el encuentro con las comunidades cómo hacer que esos jóvenes dentro del seminario o es que la formación está fallando o qué es lo que está pasando una pregunta en los estudios de los seminarios se hacen adaptaciones se ha insistido mucho en esta parte misionera y también aquí en Colombia yo les quiero contar la experiencia que hay en algunas diócesis hay algunas diócesis que comenzaron a tener como ayuda de iglesias hermanas eso lo vienen haciendo hace años pero ha venido cogiendo fuerza que cleros donde hay digamos entre comillas suficiente clero prestan ayuda a los territorios de misión yo prefiero aquí tengo tengo de dos cleros de Colombia de clero donde yo vengo que es de la diócesis de Zipaquirá donde está la catedral de Sal la joya una de las joyas más hermosas del mundo y también del clero de Marizales donde tengo sacerdotes que están prestando un servicio misionero pero pero sí cómo infundir eso eso se insiste mucho los muchachos que nosotros tenemos yo tengo dos apenas dos muchachitos en el seminario que son de esta estamos apuntando a las vocaciones nativas las vocaciones propias aquí de este territorio los formamos en la capital porque tenemos un seminario que se llama la intermisional y los chicos van a la capital a formarse porque les queda muy fácil de todos los lugares que llegan de misión el centro es la nacional allí en Bogotá entonces el miedo de uno es estos muchachos se van a formar al seminario de Bogotá de una ciudad de una capital donde van apostolados de parroquias de ciudad de de esas ciudades tan envolventes con toda la problemática y después van a venir a una misión de estas que y hemos cuestionado en eso al seminario un poquito y ellos se han abierto y organizan jornadas misioneras en territorios misioneros y a los muchachos se les ha venido insistiendo en eso porque ellos se están formando para salir para salir a estos lugares tan apartados y donde uno cree que no hay nadie y realmente encuentra comunidades sedientas de Dios y en estas lejanías ver personas que necesitan quienes lleven al Señor y que les ayuden en la catequesis en la formación cristiana e iniciarlos cristianamente también a veces esa dureza en la fe es porque también ha habido un abandono y la escasez de la presencia de un sacerdote de una religiosa de un misionero que es importante pero ese punto es muy importante Padre Mario que hay que seguir trabajando la formación misionera de nuestros seminarios Señor yo tengo una pregunta con relación a ustedes como ya a nivel de Episcopado como ven la situación que estamos viviendo ya lo de la pandemia ya futuro o sea como el diálogo ya entre ustedes como están viendo todo esto nosotros el Episcopado no pudimos hacer nuestra asamblea plenaria la hicimos virtual y precisamente ahora para el mes de noviembre está para hacer como otro flash de reflexión sí pues son varios retos que empiezan a surgir cómo hacia el futuro cómo hacer diseñar diseñar como una una nueva tarea evangelizadora para aplicarlo a la situación que estamos viviendo como yo les decía normalizarnos nos va a costar mucho esto es muy lento y estábamos pensando el año entrante va a ser todo normal no sabemos todavía parece que todavía sigue las cosas muy encerradas muy limitadas y todo esto pues nos va a hacer pensar cómo replantearnos una tarea evangelizadora para para llegar a la gente para acompañar nuestras comunidades y para responder a esta situación tan difícil que vivimos y realmente hay una crisis en todo sentido la parte también económica esto nos ha golpeado mucho 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 y ese encierro nos ha costado mucho porque todos nosotros vivimos de una iglesia y también compartimos pero realmente eso nos ha limitado mucho la tarea evangelizadora sí obviamente hemos tenido muchos momentos de reflexión padre Carlos y estamos mirando para dar respuesta realmente a las necesidades que aquí tenemos en Colombia y en nuestras iglesias particulares muchas gracias monseñor algún otro padre buenas noches soy el padre José Martín de Honduras compañero del padre Mario que habló hace poquito y también de Ignacio del seminario mayor siempre de Tegucigalpa estoy en una diócesis rural digamos la diócesis de Yoro y estamos hablando de la fraternidad del papa de verdad de la fraternidad nosotros tenemos una fraternidad también de sacerdotes pero lo concreto no se da en nuestras parroquias mire nosotros tenemos 13 parroquias tenemos 11 sacerdotes diosesanos hay unas parroquias que tienen 300 comunidades hay dos sacerdotes yo tengo 95 comunidades a mi cargo yo solito en una parroquia rural este viajo tres horas para cuatro horas casi para visitar un sector me quedo una semana todo eso entonces creo que nuestros obispos una realidad concreta en nuestras dioses y nuestras parroquias sería que nuestro como decir padre Mario como que los sacerdotes como que se ordenan para trabajar en la parte urbana solo estar en los barrios colonias pero ya cuando toca una realidad de la que vivimos nosotros los sacerdotes y además de esto tenemos una parroquia y tenemos también los cargos diosesanos yo soy el encargado de la obra misionaria pontificia de la dios de Yor me toca estar en reuniones me toca todo esto y además los cargos que tenemos en nuestras parroquias y actividades áreas pastorales y todo eso creo que lo que decía el monseñor lo hizo una realidad concreta vivimos nosotros y vivimos cerca de la gente estamos con la gente nos movemos con ellos y si no fuesen los delegados de la celebración de la palabra los catequistas como que nuestra misión sería un poco diferente no nos daríamos abasto de cubrir tantas comunidades imagina hay comunidades que uno las visita una vez al año dos veces al año y las que más cercanas este y tenemos el santísimo sacramento entonces esto como que cuando yo le digo la experiencia el movimiento me ha ayudado mucho a mí a encarnar esta realidad como sacerdote como vivir este apasionado del ministerio y creo que eso si no hubiese recibido el retiro era como que viviera una vida diferente y yo siento que me ha ayudado mucho y la misión lo que decíamos señor y lo que decía el padre Mario el padre Ignacio que está por ahí también el padre Juan Ángel de Matamor todos estos sacerdotes que hemos estado ahí son diferentes realidades entonces nuestra realidad en la diócesis de Lloro es así algunos sacerdotes como le dije yo dos sacerdotes para 350 comunidades no barrios son aldeas lejanas y en el caso de mi persona como sacerdote casi 100 comunidades para mí solo verdad no barrios colonias rurales lo urbano solo es en el pueblo y todas están para afuera de la parroquia entonces creo que lo que decía los padres lo que decía monseñor una realidad una realidad vivida entre nosotros y con la gente cerca y aún nos damos para la gente estamos con la gente cerca ahí tenemos nuestras reuniones tenemos nuestras actividades diosesanas y parroquial entonces yo le agradezco mucho estos temas vea que el padre Carlos y monseñor y todos los que nos ayudan mucho nosotros y nos enseñan cómo nosotros podemos vivir este ministerio y cómo entregarnos a la gente también entonces muchas gracias por esta por darme la participación y yo sé que que nosotros es la experiencia que dice monseñor y que dicen los demás compañeros sacerdotes es la vivimos nosotros con la gente y estamos siempre viviendo este ministerio y con la gente y para la gente también hay dos cositas interesantes porque también las ciudades se necesitan sacerdotes ahora mismo aquí en Colombia llegó el nuevo arzobispo para Bogotá y él encontró la realidad de sacerdotes que tienen muchos cargos como usted decía pero están solamente dedicados a eso por decir yo soy el sacerdote aquí encargado de las misiones entonces estoy solamente para eso entonces el arzobispo les digo a los sacerdotes así tengan cargos pero es importante que hagan presencia en parroquias que nos están nombrando parrocos a todos además no son tan importantes los cargos sino atender a las personas en las comunidades parroquiales claro necesitamos de personas que nos ayuden en esos cargos también porque eso también dinamiza el espíritu de la tarea evangelizadora pero también hay una cosa bueno hay necesidades en las ciudades pero también hay escasez de vocaciones nosotros aquí también ya empezamos a sentir la escasez de los vocaciones por ejemplo en mi diócesis de mi origen en mi tiempo de seminario yo trabajé en el seminario 120 muchachos ahora el seminario es de 30 se bajó el número tremendamente en estos últimos años y casi en esas diócesis grandes acostumbradas a tener seminarios grandes se han bajado mucho mucho el porcentaje de las vocaciones porque nos toca trabajar mucho en el aspecto vocacional nosotros tenemos parte que ver en eso y el aspecto vocacional misionero lógicamente entonces hay necesidades en las ciudades o hay necesidades en los campos porque realmente vivimos ahorita en este momento una crisis vocacional muy fuerte monseñor solamente para promover este libro ya que usted hablaba de la pasión por Cristo apasionarse por Cristo se llama pasión por la vida en Cristo de Emilio Mazariego es muy bueno y entonces habla sobre el sentido de la personalidad ser un hombre cabal y apasionarse por Jesucristo ya que usted hablaba de eso para que los compañeros lo puedan comprar en la San Pablo solamente promoverlo ¿cómo se llama Libre, perdón? pasión por la vida en Cristo de Emilio Mazariego padre Mario le van a dar una comisión por eso son bromas muchas gracias padre Mario hola muy bien yo quisiera compartir también con todos ustedes soy Daniel Petelín soy de Argentina estoy en la diócesis de Concordia soy sacerdote diosesano y estuve misionando durante seis años en Benin en África y estuve también compartiendo durante muchos años con comunidades aborígenes cerca de las cataratas de Iguazú en la zona de Argentina cerca en límite Brasil y Paraguay la experiencia misionera ha sido muy buena en todos los lugares yo vivo ahora actualmente en una ciudad grande y bueno trabajamos la actividad misionera de distintas maneras ahora pero durante todos los años lo que podría destacar es la actividad con los laicos ya que el monseñor también hacía referencia recién a que no somos demasiado los sacerdotes qué bueno que es todo el trabajo que se puede hacer con laicos en el África organizamos comunidades con laicos las celebraciones con laicos y aquí en la Argentina donde yo estoy viviendo tenemos muchos grupos de laicos si bien no reemplazan nunca la actividad del sacerdote pero en cuanto a la evangelización en cuanto al desarrollo de la misión es muy importante todo lo que se puede hacer con laicos pero indudablemente que depende mucho también del sacerdote del carisma del modo de poder integrar a las personas de poder acompañar de poder formar de poder animar es un camino que se hace juntos pero siento que el trabajo con los laicos es muy importante ya que no hay muchas vocaciones a la vida consagrada de sacerdotes era para compartir esto muchas gracias ok si me dan oportunidad a mi soy el padre Lorenzo hola hola yo quiero agradecerle en primer lugar al monseñor que nos ha dado este tema tan motivador tan sencillo pero pero muy profundo y yo les cuento de que yo soy de la fraternidad misionera de María somos misioneros allientes entonces respondiendo al llamado del papa que dice que debemos de ser una iglesia en salida una iglesia en misión yo he tenido una experiencia muy bonita he estado en cuatro países trabajando estuve primeramente en Colombia estuve allá en el sur de Colombia en Pasto Nariño y estuve trabajando con comunidades indígenas con las comunidades saguá ellos hablaban aguapí entonces es algo interesante lo que vivía allí cómo los organizamos cómo teníamos que ir cada cierto tiempo no atendíamos a las comunidades con frecuencia y no una vez al mes porque eran demasiadas comunidades y después de eso me pasé al Ecuador estuve en Ecuador estuve misionando pero allí había más organización luego después me vine aquí a un país que se llama Belice es un país diferente con otras culturas con allí es cultural y ahora pues estoy en un pueblito muy chiquitico pero aquí hay más organización aquí hay más deseo de evangelizar la gente está apasionada por Cristo como dice el libro de Emilio que me dio clases a mí entonces quiero decirles de que lo importante es apasionarse por la misión y hacer la misión sea en el lugar que sea pero hacerlo con todo eso lo hago yo yo me identifico mucho con los con los pobres con los enfermos tengo ese ese pastoral de enfermos y me fascina porque cuando yo voy a visitar a los enfermos digo que voy a ver a Jesús yo veo a Jesús en los enfermos y eso me pasiona eso me me da un crecimiento en la fe y me tiene siempre con energía eso les comparto a todos los compañeros sacerdotes porque es importantísimo identificarse con las personas viendo en el rostro de esas personas sufrientes el rostro de Jesús y cuando tú lo haces tú te sientes identificado con Cristo y eres un Cristo trabajando eso es lo más importante y emocionante que yo he vivido hasta este momento gracias por la oportunidad y siempre estaremos ahí pendientes de los temas que se nos van a impartir y es importante crecer en este conocimiento muy bien feliz noche a todos gracias gracias hola si puedo diga padre Adrián hola soy padre Adrián Santarelli de Argentina hemos compartido mucho con el padre Daniel Petelín en las obras misionales pontificias los dos salimos de misioneros agentes en mi caso FIACUBA y este y bueno pero aparte de trabajar en todo esto que estamos hablando y que nos ilustraba también el obispo yo quiero agregar un detalle que nos hace bien que es bueno justamente mi parroquia fue llevarle al padre Petelín el retiro de Maús así que eso es una una de las pequeñas obras concretas que también entre los laicos los puentes los servicios que nos podemos dar también entre unas comunidades y otras para ayudar como a mover un poquito la rueda de los distintos apostolados en cada lugar por eso también tengo una comunidad de fieles que se llama comunidad Belén que también nos dedicamos a eso ayudar a las comunidades a prestar servicios de evangelización pero lo que quiero destacar es la riqueza de estos encuentros y todo lo que haga a la fraternidad sacerdotal yo creo que todos los sacerdotes fuimos ordenados para la iglesia universal y creo que a veces nos pasa que estamos como demasiado la parroquia nos toma de tal manera que nos empieza a agarrar un poco esta cuestión de mirar solo las propias necesidades la libertad para compartir con los demás tiene una doble riqueza por un lado que siempre que salimos nos enriquecemos y por otro lado la fraternidad sacerdotal que a mí me parece que nos estimula mucho los testimonios que van contando la verdad que a mí me gusta oír sacerdotes con pasión con celo con deseos me animan me estimulan muchas veces se nos queda la mirada parcial de los defectos y cuánto tenemos para valorar y dar gracias del ministerio de nuestros hermanos así que nada quiero destacar que también es un impulso misionero para el sacerdote la fraternidad sacerdotal el buen ejemplo compartido y a veces las debilidades compartidas que también cuando se puede andar un poco más en intimidad también alivian el corazón cuando compartimos también lo que nos puede costar o los tiempos que podemos compartir o los dolores que lleva cada uno así que bueno este aspecto que estamos tratando de enriquecer con estos encuentros me parecen muy valiosos y muy ricos también gracias bueno pues yo creo que con esto cerramos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias monseñor un tema muy muy agradable y pues Carlos y a José cuéntenos no nomás yo le quiero gracias al obispo de Puerto Gaitán ya que pues ha sido una gran bendición para el movimiento allá ese gran apoyo que ha dado especialmente allá a nuestra hermana Carolina que enviamos para allá para Colombia pues la hermana Carlos siempre me ha compartido que lo lo admira mucho usted lo mira como me decía la vez pasada lo dice Carolina lo miro como mi papá dice platico con una gran confianza con él dice y pues gracias de verdad por ese ese ha dado al movimiento allá yo soy José García el fundador de este ministerio para la gloria de Dios de conquistando y pues me da la verdad tanta alegría que esta noche nos haya compartido y ha sido un tema muy 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 bonito la verdad que pues muchísimas gracias señor obispo que Dios le bendiga grandemente bueno pues aprovechando gracias José y pues vamos a hacer una oración ponemos en manos de Dios toda esta misión que el señor ha puesto en nuestras manos y agradeciéndole bendiciendo también al señor obispo y a todos los señores obispos que pues que nos nos guían y que nos nos gobiernan en nuestras diócesis señor te damos gracias por este amor bendecirnos en esta noche por estar con nosotros por bendecirnos por estar siempre buscando las formas para que te busquemos para que nos encontremos y para que estemos más cerca de ti te pedimos que nos bendiga nos guardes y nos proteja siempre un señor nos regala su bendición se desconectó quizás no aquí está todos los corazones de todos ustedes a ser la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo nos acompaña siempre y nos anima en la misión Amén Gracias Padre Dios los bendiga buenas noches y que descansen Gracias Gracias a todos